Bueno señores, Perú sigue en crisis, una semana de caos allá en Perú, en Perú señores, ahora si, ahora no encuentran ellos, a quien van a ponerle presidente, que lío este. Tienen en Perú que designar un presidente del Congreso, y ese presidente del Congreso que ellos designen, será el presidente de la República, y no encuentran a quien van a poner. La Junta quiere eliminar legalización de las actas del Estado Civil, vamos a ver que vueltas le buscan a eso, porque eso está complicado, ¿verdad? El Pleno de la Junta conformó e integró sus comisiones de trabajo. Señores, un hombre rápido y furioso estaba en el Palacio esta tarde. Vin Diesel visitó al presidente Abinader y dice que su corazón está en República Dominicana. El reconocido productor y actor de cine estadounidense, Vin Diesel, visitó la tarde de este lunes al presidente Luis Abinader en su despacho del Palacio Nacional. Vin Diesel, rápido y furioso. Asesor de Donald Trump, admite, obviamente, parece que Biden ganó las elecciones. Don Vínguez Brito, el hombre que habla por el PLD ahora y se sugiero, se eliminen las restricciones de horario del 24 al 31, no, el 24 y el 31 de diciembre, solamente esos dos días, solo esos dos días. El director del Cabral Ibaez dice, no fue en hospital que ingirieron té que provocó la muerte de una mujer y la intoxicación de otra. Ahí está. Delito de odio, siguen aumentando en Estados Unidos, en la era de Donald Trump. WhatsApp reemplazará los chats archivados por leer más tarde en su modo de vacaciones. La AMESI sopesa semipresencialidad para universidad en el 2021. El viudo de la fenecida diputada, Zayda Polanco, denuncia que quieren quitarle el puesto en la Cámara de Diputados. Hay un lío, hay un problema en el PRM con este caso. Yo no sé por qué no han resuelto eso o si es que hay un problema en la familia, qué es lo que pasa, dónde está el problema. Pero el caso es que dice, dice él, yo soy la persona idónea para hacer, para ese puesto. En la Cámara de Diputados, expresó ante los medios, Gustavo Rodríguez, viudo de la fenecida diputada, Zayda Polanco, que murió el pasado mes de julio debido a complicaciones de salud por el COVID-19. Y antes de asumir la posición que ganó en la Cámara de Diputados, falleció esa diputada lamentablemente. Entonces, lo que se tiene en ese caso siempre es colocar un pariente, un familiar de la fenecida. Vamos a ver qué va a pasar, porque el hombre dice que le quieren quitar su asunto. Abinader anuncia creación del gabinete infantil y le buscó empleo ahí a la primera dama, le buscó oficio a la primera dama para que va a ser la que va a presidir ese gabinete infantil. Así que la primera dama ya tiene un oficio. Cheche Abreu, el hombre de la negra pola, presenta mejoría. Mi amigo Cheche Abreu presenta mejoría y da negativo al COVID. Qué bueno, qué bueno. La Vía Láctea canibalizó 20 galaxias según su primer álbum genealógico. Pacheco revela que el proyecto que elimina el matrimonio infantil se aprobará este miércoles en la Cámara de Diputados. Donald Trump pone en duda la validez del reencuentro, del reencuento, del recuento allá en Georgia. ¡Ay! Miren lo que le dijo Paliza a... ¡Ay, ay, 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 ay! A Eddie Olivares. Dice Paliza que el PRM tiene ahora que decidir si acepta o no la reintegración de Eddie Olivares. ¿Oíste, Eddie Olivares? ¿Oíste, Hipólito Mejía? La perspectiva sobre la enmienda sobre el contrato de la barrigol. Ahora se está hablando mucho de la barrigol, el contrato y todo. Porque, bueno, señores. ¡Ay! Yo dije que esos chelitos que dio la barrigol en el Unido incluyen diálogo con cien ciudadanos en el curso del presidente. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Abinader se reúne con diputados antes de anunciar acciones contra el matrimonio infantil. El gobierno comenzará a pagar temprano. Bueno, señores, el gobierno va a comenzar a pagar los chelitos de la regalía pascual. ¿Usted sabe cuándo? ¡Ey! El día primero de diciembre. ¿Usted sabe qué significa eso? Que cuando venga a ser el 24 no habrá el 24 no habrá un un solo empleado del gobierno que le quede dinero de esa regalía para la cena del 24 porque si se lo dan el día primero ¿Usted cree que tendrán tendrán algún pesito el 24 con tantas necesidades que hay en el país en esta fecha? Esos señores es una tragedia a veces cuando lo dan tan temprano pero yo digo lo que dice una gente su dinero es de ellos de los trabajadores ellos tendrán que aprender a caministrarlo ¿verdad? Porque si no ¡Ay, ay, ay! Pero esperemos a ver qué pasa esperemos a ver si los trabajadores hacen un plan y se ahorran los chelitos hasta el final porque está difícil la cosa la regalía van a comenzar a entregarla el día primero entonces ahí mismo estará el problema para muchos ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! no tendrán para la cena de noche buena entonces si lo dan tan temprano pero repito sus chelitos son de ellos ojalá que se lo den temprano se reportan 479 nuevos casos de coronavirus en República Dominicana bueno también reportaron un fallecimiento en las últimas 24 horas esto del coronavirus señores es para adelante que va muy para adelante niña afectada por explosión de copegas fue trasladada a Estados Unidos por instrucciones del presidente de la República Luis Abinader la llevaron a Nueva York para tratarla en un hospital especializado que bueno que bueno rechazan pedido de Pitaluga de declarar ¡Ay, hombre! durante la lectura de la acusación en el juicio Odebrecht miren los acusados del caso Odebrecht están buscando todas todas las fórmulas para ellos retrasar el proceso hoy los abogados de Pitaluga querían que a ellos le permitieran cuando el tribunal esté leyendo cuando esté leyendo el eh la Fiscalía o la Procuraduría esté leyendo la acusación ellos poder interrumpir ¿para qué? para ellos eh contrarretar lo que esté diciendo pero la la jueza que componen el tribunal las tres juezas dijeron que no que eso no se puede así que al final después cuando todo cuando se lea todo entonces se le va a permitir a ellos que hagan las aclaraciones que tengan que hacer pero no puede ser que interrumpan cada vez que ellos quieren porque imagínense así no terminan nunca una cosa que ha sido tan largo imagínense usted farmacéutica moderna anuncia vacuna contra COVID con el 95% de efectividad bueno esperemos señores a ver qué va a pasar con todas todas estas vacunas que dicen que son efectivas estas y otras noticias pues trataremos a continuación aquí en esta entrega de en política por el puerto tv seguimos en un momentito con más del contenido de esta noche que es larga y tendida recuerden que el presidente hablará en este programa hablará el presidente de la república luis abinader ya está casi todo listo y vamos estamos pendientes a ese discurso del presidente que será esta noche seguimos con más del contenido de este espacio en política chau Gracias por ver el video